Un convivio para poder festejar a los niños de nuestra escuela, que queremos tanto y es nuestro motor. Entonces, qué mejor día que conmemorarlos antes de que sea el Consejo Técnico. Es muy importante para nosotros que ellos se la pasen bien, que ellos también disfruten su niñez, porque ellos saben que son el futuro de México y no solo el futuro, sino también el presente. Y para que sea un buen presente, también tenemos que consentirlos y cuidarlos, así como guiarlos en las aulas. De hecho, Mario Bros. es porque es lo que está ahorita de moda, aparte que es un personaje que nos remonta a nuestra infancia. Incluso nosotros, teniendo más de 30 años, también nos remonta a esa infancia donde estábamos nosotros con nuestros primos, nuestros familiares, jugando también el Nintendo y las caricaturas y todo. El Día del Niño es un festejo muy tradicional. Algunos papás a veces nos dicen, oiga, es que es difícil hacer un festejo. Le digo, es que no está escrito que tengamos que festejar el Día del Niño, no está reglamentado, ¿verdad? No es por obligación. Sin embargo, es uno de los festejos más bellos y más completos que tenemos para nuestros alumnos. El momento que se vive en una primaria, en una escuela primaria, festejando un Día del Niño es muy bonito. Y hay situaciones muy particulares. Por ejemplo, los niños de sexto grado es el último Día del Niño para ellos. Ya que en secundaria, preparatoria, universidad, se festejan días, pero no igual. Dejan de ser niños. Entonces, esta es su última fiesta del Día del Niño para los de sexto. Y eso para ellos es importante. Entonces, el Día del Niño sigue siendo un momento muy específico, muy bonito y, sobre todo, muy tradicional para nuestros alumnos. Gracias.